Buenas, en este vídeo os enseñaré la localización de los coleccionables y la misión secreta de la misión 2, cruda realidad, en David McRae. Están ordenados según aparecen en la misión. Si buscas algún concreto, en la descripción del vídeo encontrarás el momento exacto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!